hoy día lo que vamos a ver les voy a explicar son los componentes que forman parte de este modelo de gestión de la calidad de servicios en el sector público y les voy a explicar cuáles son las etapas que se siguen para su implementación entonces lo primero hay una pregunta se le propone a ver que me comenten o que comenten que señalen un aspecto que consideren que debe tener todo modelo de gestión de calidad de los servicios qué aspectos así es abierto es abierto que no hay una respuesta correcta no es abierto y sirve un poco para también yo darme una idea de repente de qué tan cerca están del conocimiento del modelo intuitivamente obviamente exacto vamos a usar nuestra plataforma interactiva Google para visualizar las respuestas de la pregunta que nos has propuesto que señale un aspecto que considere que debería tener todo modelo de gestión de calidad de servicio implementado en el sector público ya vemos que algunas personas que están respondiendo a aquellos que han estado en nuestra primera actividad de familiarización pueden simplemente actualizar la plataforma y los que no pueden dirigirse al chat de zoom y pueden hacer clic en en el link enviado por favor podemos ver ya algunas respuestas en el nube de palabras ahí vemos que ya están respondiendo vemos qué transparencia es la respuesta que más participantes han coincidido pero también vemos otras como rapidez empatía no es que no espero obtener esto estás como no es abierto en realidad me llama la atención que aparezca esto algunas algunas condiciones algunas cualidades no es ahí yo yo de repente esperé que aparezca ahí como un aspecto no sé el tema los temas de digitales no sé no algo más instrumental pero lo que estoy viendo es que las que aparecen términos transparencia empatía por ahí este inclusividad por ahí he visto un poco más chiquito no calidad humana también veo para la vida humana pero o sea aparecen más temas este más temas como que blandos no y está bien o sea como les decía no esta es una pregunta abierta yo esperé encontrar algo de repente más instrumental es primera vez que yo a una que planteo una pregunta de esta manera este previo empezar a explicar un modelo yo creo creo que va a ser va a ser importante que yo le traslade por ejemplo este esto esto que está apareciendo digamos a la secretaria de gestión pública no porque que yo recuerde en el modelo no en la norma este esto no se ha mencionado no entonces interesante que que no que no sé si exactamente se puede que se puede saber cuántas personas han respondido esto pero son hay más de 930 personas no y este y a mí me llama la atención en una atención con les digo gratamente que aparezca transparencia y más abajo aparece empatía empatía cuando yo esperé de repente encontrar temas como por ejemplo este mejora de procesos mejora de la competencia del personal desarrollo de sistemas cosas más instrumentales refuerzo un poco la necesidad de cambiar este enfoque funcional y pasar a una estrategia de determinación de valor público no a que nuevamente iba con una estrategia de determinación de valor público que es lo que se propone con la norma es promover que los especialistas que diseñan los servicios públicos tomen en cuenta desde el primer momento del diseño lo que las personas van a requerir van a requerir respecto a esos servicios no y eso que van a requerir que va a requerir se ha denominado necesidad y expectativas de las personas no entonces es es algo que aunque no aunque no lo crean no es una no es una práctica común no se suele todavía hacer diseño de gabinete y luego ya diseñado se ponen se pone en práctica se no se 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 opera se operativiza y ahí es donde empiezan a surgir ahí donde se empiezan a identificar oportunidades a ser mejor no que a veces puede ser incluso reclamos no porque porque justamente no hubo ese primer momento de de identificar estas necesidades y expectativas que tienen las personas respecto a los a los servicios no entonces esa estrategia no nace de una serie de de la revisión de una serie de antecedentes no de de lo que se había avanzado acá en el perú en materia de de calidad o de pro o de mejora de procesos no de otros términos que finalmente tienen un propósito similar que es mejorar los servicios no que se hacía en otros países también revisamos bien importante que se hacía en otros países no yo les comentaba ayer que eso sirvió de insumo para hacer una serie de de arreglos normativos y de creación de 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 normas de no documentos normativos este por parte de la secretaría de gestión pública que es el ente rector o en realidad la PCM es el rector del sistema administrativo de modernización pero lo ejerce esa rectoría se ejerce a través de la secretaría de gestión pública inclusive les mencionaba no que entonces ha sido ha sido tanto la novedad de revisar esos antecedentes que es incluso se modifica la ley marco de modernización que es digamos el instrumento legal de más alto rango legal o el instrumento el instrumento normativo de más alto rango legal del sistema administrativo de modernización y es un insumo para también la aprobación de la norma técnica de gestión de la calidad de los servicios públicos que les comenté se aprobó una primera versión en el dos mil diecinueve y este año dos mil veintiuno salió una nueva versión y se apruebe este 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 modelo este modelo de gestión o este modelo para la gestión en este modelo para la gestión hay seis componentes los primeros cuatro componentes o bueno la primera característica de este de este modelo es que en el medio no en el medio el dibujo el mensaje viene desde la desde lo gráfico es que lo primero lo principal es enfocarse en las personas enfocarse en las necesidades expectativas de las personas no y luego hay otros tres componentes del modelo que son secuenciales no el primero el segundo el tercero y el cuarto son secuenciales en realidad son tienen ahí hay una secuencia este no es en paralelo y incluso no incluso el primer componente y el segundo en realidad son este insumo para el tercer componente y para el cuarto componente así está conceptualizado el modelo y después tenemos dos otros componentes uno que se llama liderazgo y compromiso de la dirección y uno que se llama cultura de calidad que digamos que son transversales y que se pueden implementar en paralelo al resto de los de los componentes del modelo no vamos a ver cuáles son estos componentes el primero es el de conocer las necesidades y y expectativas de las personas no digamos para 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 un poco guardar coherencia con todo lo que ya se ha mencionado no este primer componente es el que tiene como va a tener como propósito identificar nuevamente cuáles son las necesidades y expectativas de las personas este este primer componente es el el punto de partida de todo el modelo no se debe aplicar de manera periódica o sea el modelo no es para tomarlo e implementarlo una vez y desecharlo es algo periódico no todo el modelo y en particular digamos este primer componente no el conocer las necesidades y expectativas de las personas en general todo el modelo debe ser algo ya recurrente debe ser parte de la cultura organizacional no porque porque si es que yo implemento la la el modelo con cierto éxito pero lo hago una sola vez probablemente en un periodo no en un lapso voy a tener algún desfase si van a volver a aparecer oportunidades muchas oportunidades a ser mejor no entonces en verdad lo que se propone es que este este modelo sea ya la forma que las organizaciones las entidades adopten si ya de manera permanente no para la mejora de sus servicios para la optimización de los servicios en la en la en la norma técnica se dan unas pautas digamos este no que son las que están acá indicadas en el mando derecha se dan unas pautas respecto al conocimiento de las necesidades y expectativas de las personas no estas pautas están acá descritas están digamos medio en secuencia no unas pautas que están acá hay una secuencia no por un lado hay que definir cuáles van a ser los medios para recoger esas necesidades expectativas no este luego es este luego ese recojo de no a través de encuestas entrevistas focus group no se procesan hay un procesamiento no este hay una sistematización de esa información y luego esa información se 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 agrupa no se debería de agrupar a través de los conductores debe ser segmentada por tipos de usuarios no hay hay digamos toda una secuencia que está descrita en la en la norma no de cómo esta información se recoge no como esta información se analiza como esta información se agrega se segmenta y se presenta la idea es que de la idea es que uno identifique las necesidades expectativas de las personas con algún medio de recojo de información y que sea agrupada de ser segmentada perdón por digamos por por tipos de usuarios no y que a su vez luego y luego de esa segmentación a su vez esas necesidades estén correlacionadas con los conductores que vimos ayer porque porque acuérdense que lo ayer les explicaba que los conductores son aquellos elementos medibles cuantificables que están contenidos en los servicios entonces si yo digo que un servicio este la satisfacción de un servicio se va a mover en función a los conductores la idea es y tener acá identificados cuáles son aquellos conductores más importantes no en sobre la base de lo que de lo que del recojo de información o sea desde la mirada de las personas cuáles son los conductores más importantes este este modo este componente en realidad varios de ellos en la norma van acompañados de instrumentos sí en este caso por ejemplo va acompañado con una guía para la identificación y medición de necesidad y expectativas de las personas esta guía es una guía que que orienta a las personas hacer este recojo de información no es una guía bastante técnica bastante bastante tiene su grado de complejidad no porque detrás de esta guía para asegurar todas estas pautas no este hay algún componente estadístico si hay algún componente estadístico si porque hay hay el recojo de la información requiere identificar por ejemplo no un tamaño de muestra entonces el tamaño de una muestra hay una fórmula y no en el caso de explicarla pero hay una fórmula para identificar cuál es el tamaño de la muestra cuando va a ser un ejercicio de tipo este cuantitativo no luego por ejemplo también en la en la en esta guía se explica este sobre a esa muestra qué variables les voy a aplicar qué variables son las que voy a variables este demográficas variables geográficas no variables conductuales que van a ser recogidas no en el trabajo de campo el medio en el que voy a hacerlo sólo voy a hacer una encuesta a través de una de un foco grupo entrevistas no también en la guía se se detalla un poco este tema no luego hay instrucciones para hacer el levantamiento de información como les digo finalmente toda esta información el procesamiento de toda la información resulta en se se agrupa por conductor porque la idea es tener la identificación de las necesidades y expectativas de las personas en función a indica a los conductores a los conductores de la calidad que les expliqué en la clase de allá no por qué porque si no sería información discrecional la idea es acá tener alguna manera de agrupar información no y identificar cuál de los conductores no es el conductor que las personas vinculan más no a la satisfacción es decir está más relacionado con sus necesidades y sus expectativas ah perdón y otro aspecto muy importante acá es el libro de reclamación o sea hay una guía para hacer este recojo de información sí como les digo tiene un sustento bastante estadístico en la guía está bien explicado no en el caso porque me podría tomar tres horas explicando esa guía como ejemplo no pero también acá hay que considerar el libro de reclamación no es otro insumo bien importante para identificar las necesidades y expectativas de las personas y por dos por dos motivos no conceptuales uno es porque ya existen con el decreto supremo 007 2020 pcm y existe la digamos la rutina en las entidades de capturar la información que proviene de los reclamos que presentan las personas no y porque esos reclamos las personas los lo vinculan también un conductor en el momento de llenar el reclamo se les pregunta a las personas no cuál cuál creen que ser con hay una explicación obviamente ahí bastante este sencilla no pero a cuál conductor cree que está asociado el reclamo no tiempo gestión el resultado de la gestión la accesibilidad no el trato de las personas que lo atendió que sí no entonces es también una manera de vincular no a cuál es el punto de dolor respecto al servicio que ha recibido no y existe esa información o sea ya hay una obligatoriedad que las entidades recojan y sistematicen esta información que proviene del libro reclamas entonces bien importante este este haber articulado no y no tener por separado algo que suele fallar a veces mucho en el estado tener articulado todo el tema de reclamos dentro de la norma no porque es un insumo muy importante el siguiente el siguiente componente se llama identificar el valor del servicio no aquí sobre la base de las necesidades y las expectativas que se han identificado en el en el componente anterior en el componente de conocer las necesidades y expectativas lo que se hace es hacer una revisión o hacer una evaluación un análisis de cuál es el valor del servicio que actualmente se está se está brindando las personas requieren del paso anterior me va a salir una foto no cuáles en términos de los conductores cuáles son las necesidades expectativas de las personas la entidad lo que lo que le toca es buscar hacia adentro decir a ver cómo yo estoy generando valor cómo estoy cubriendo esas necesidades expectativas entonces también hay hay unas pautas que están en la en la norma no primero determinar cuál es el proceso de provisión del servicio no primero hay que identificar cómo es que actualmente yo estoy este brindando ese servicio cuáles son las características cuáles son los atributos de ese servicio luego que hayas agregado ese 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 servicio vincularlo con justamente las necesidades y las expectativas luego de esa comparación lo que voy a identificar son son brechas no son las brechas que vamos que requieren ser atendidas y luego hay un sexo incluido en esta este es un en esta versión un análisis del entorno no o sea puede que hayan factores externos no o puede que hayan factores internos no reconocidos que estén afectando el a la previsión del servicio y que estén generando estas brechas y en función a ello lo que hago es enuncio a un enunciado de valor a un enunciado cuál es el valor el valor público es decir hago el enunciado de cómo es que voy a cubrir esas brechas y así como las necesidades y expectativas se se digamos se determinan en función a los conductores este valor del servicio también se describe en función a los conductores no porque debería haber un match no si es que el conductor más vinculado a la satisfacción de las personas fue el el plazo de provisión del servicio no yo debería tener un enunciado del valor del servicio ya mirando ya ya habiendo revisado cómo es que está ocurriendo ahora tendría que tener un match no sea no puedo decir a lo que voy a mejorar entonces es la accesibilidad no porque finalmente no estoy cubriendo la necesidad de la expectativa de la persona no estoy resolviendo los problemas relacionados al conductor que más le afectan o que menos o que restan en la satisfacción para este componente si también existe una guía si existe una guía para la identificación de valor de los servicios yo creo que ayer les hablé también del término este valor público no que es un término que aparece si muy de manera muy tangencialmente mencionado en la política nacional de modernización también yo les mencionaba que la política es un documento ya un tanto antiguo está un tanto desfasado tienen tiene algún desfase conceptual y de contenidos respecto a todo el paquete de normas que han salido en gestión pública del dos mil diecisiete dieciocho en en adelante no pero ayer había un concepto incluso de valor de valor público no pero poniéndolo en términos un poquito más aterrizados y tiene que ver con esto no es el valor público pasa porque las entidades tengan claridad respecto a qué es lo que qué es lo que hacen o sea que cuál es el rol que tienen las entidades dentro de todo el aparato estatal esto eso ese 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 término de valor público ha ido evolucionando en el tiempo no si nos remontamos años antes años atrás este antes a las entidades le bastaba solamente con saber qué es el que decía un documento legal de qué era lo que tenía que hacer no había más que eso lo que estaba escrito en alguna norma era lo que tenía que hacer y eso el valor público que creaba pero ese ese concepto ha evolucionado mucho no ahora no es así entonces pasa porque las entidades nuevamente tengan claridad respecto a qué es lo que hacen no a qué es lo que en términos de de bienes de servicios y regulaciones no para que se enfoquen sobre sobre eso no o sea y eso esos bienes esos servicios esas regulaciones siempre conectados con el con las necesidades de las personas no eso eso digamos por para ponerlo en términos así más aterrizados vinculen valor público sin siempre se vincula con claridad respecto a qué es lo que tiene que hacer un entidad cuál es el rol que cumple en la sociedad finalmente luego luego tenemos el componente de valor del servicio entonces ya identifique por eso es que es secuencial no identifique desde el desde la desde el la mirada del ciudadano de las personas cuáles son las necesidades y expectativas que tienen luego ya desde una mirada más interna identifique cómo es que ahora he analizado y he visto cuál es el cuál es el valor que lo que le doy a las personas no a través de la prestación de un servicio entonces aquí hay un momento de comparar y de mejorar esa y de cerrar esa brecha no entonces para para cerrar esa brecha no se busca digamos si se busca acá y aquí ya se abre un sabe todo hay un abanico de posibilidades no lo que está acá lo que está aquí es lo que está en la norma algunas pautas que están en la norma a diferencia de los otros dos componentes donde las pautas están mediante secuenciales mediante metodológicas a que en realidad se abre un un abanico de oportunidades y de y de herramientas para utilizar para hacer el fortalecimiento del servicio no desde hacer mejoras de los procesos no desde mejorar las competencias de personal desde de repente de hacer desarrollo de sistemas no o sea acá en realidad ya estamos hablando de una mejora de los servicios y hay una mejora de los servicios que están vinculados y o de los procesos que están vinculados los procesos y de los elementos que forman parte del proceso vinculados a estos servicios no acá y esto puede llevar a que se tenga que mejorar por ejemplo este documento de gestión o sea aquí se abre un abanico de posibilidades este de de mejora no en este componente de fortalecimiento del servicio lo que va a resultar lo que va a resultar es este este segunda viñeta no crear modificar derogar o adaptar políticas planes y o perdón y otros relacionados al servicio por ejemplo podría terminar en eso proponer modificaciones a nivel de políticas a nivel de plan no por eso les digo esto también impacta en documentos de gestión podría haber alguna propuesta de ajustar por ejemplo el reglamento de realización de funciones al rojo hoy para el caso de programas proyectos de su manual de operación este podrías se podría no a nivel de estructura sino a nivel de de recursos de perfiles no va a ser las modificaciones por ejemplo en el manual de perfiles puestos también se habla por ejemplo de la implementación de gestión de riesgos esto está contenido en un documento de y así está mencionada la directiva está contenido en un documento de la contraloría no la directiva para implementar el sistema de control interno entonces aquí en realidad está ahí como que unas no hay una secuencia no hay no hay una no hay una secuencialidad de lo que está de las viñetas que están acá en la presentación más bien ahí en función a cuál es el servicio cuál es la disponibilidad de recursos es que se van a hacer mejoras no a la disponibilidad y al conocimiento de herramientas no por ejemplo se se mencionan algunas herramientas algunos instrumentos no mapa de experiencia de las personas diagrama de afinidad técnica análisis de problemas no es hacerse preguntas y preguntas y preguntas hasta obtener cuál es la causa de un problema no es aquí en este componente hay una serie de herramientas que se pueden utilizar y que tienen como objetivo identificar oportunidades de mejora finalmente en los procesos que tienen relación con los servicios y hacerlas mejor no y ahí hay o sea las mejoras pueden impactar en uno o en muchos componentes de los procesos desde el más del recurso más más importante de los procesos de los procesos no que son las personas hasta hasta temas tecnológicos temas de infraestructura establecer indicadores hay una serie de mejoras que se pueden realizar en función vinculadas a este a este a este componente de fortalecer el servicio pero como les digo la idea ahí es identificar oportunidades de mejora vinculados a los a los procesos que tienen relación con los servicios que se que se que se brindan no luego el siguiente componente es el de medición análisis y análisis y calidad de los servicios este componente tiene como digamos el propósito de este componente es dejar instalado dejar implementado no dejar ahí sentado en las organizaciones rutinas de seguimiento de medición y de análisis no este de los servicios y sobre la base de qué algo que una pregunta que me hicieron ayer sobre la base de indicadores no o sea en el fortalecimiento del servicio en realidad no en el en el punto anterior eh ahí es donde se establecen los indicadores ahí es donde se establecen los indicadores porque obviamente el indicador es un componente más de los procesos no lo que se busca acá es instalar rutinas instalar rutinas de seguimiento de medición y análisis de esos indicadores y aquí hay dependiendo del del tipo de servicio dependiendo de la madurez del servicio dependiendo del del de la capacidad operativa de quienes llevan a cabo el servicio y de quienes van a realizar las actividades de medición y análisis de calidad del servicio se pueden hay también hay hay tipos de indicadores que se pueden implementar ahí se mencionan algunos no por ejemplo indicadores que tienen que ver con los conductores no con la conformidad del servicio con el grado de satisfacción de las personas indicadores de eficacia de eficiencia de salud la norma menciona eh porque la secretaría no ha desarrollado esto pero la norma hace mención a un documento del MEF ¿Sí? Que nos pareció bastante sencillo para la construcción de indicadores la la el MEF tiene una una guía metodológica para construir indicadores para los para los presupuestales pero los dos primeros capítulos que la indicadores en realidad es bien teórico y este y es bien útil para es bien sencillo también entender ¿No? Para la definición de indicadores como les digo acá lo que se pretende es instalar es una rutina entonces una rutina está vinculado a lo que dice luego ¿No? Tener una frecuencia de medición tener una metodología para hacer el recojo de la de la información tener roles bien identificados de quiénes van a ser los que van a ser la medición ¿No? El seguimiento de la medición y el análisis ¿No? Lo que busca implementarse acá es esta rutina ¿Y para qué? ¿No? Sobre la base del seguimiento de la de la medición y el análisis sobre la base indicadores ¿Qué se obtiene? Brechas de nuevo ¿No? Se obtiene una diferencia entre lo que yo planifiqué y lo que yo obtuve finalmente como resultado o al revés ¿No? Voy a voy a obtener qué es lo que que cuál es el resultado del del de la operación ¿No? Este voy a medir ahí a través de metas cómo estoy con los indicadores y voy a ver qué fue lo que planifiqué ahí hay una brecha ¿No? Hay una brecha entonces esa brecha se convierte en una nueva oportunidad de mejora esto tiene que ver con el con el video que les puse al inicio ¿No? Y lo que les decía que o sea nunca nadie ¿No? O sea se va se va a poner un check y decir ya llegué a la cúspide ya no hay nada más que mejorar todo es de calidad todo lo que yo hago en la entidad tiene un sello de calidad siempre la mirada siempre es desde el usuario y el usuario va a decir ah efectivamente has mejorado sustancialmente porque comparo el momento este momento dos contra el momento uno pero puedes mejorar podría seguir mejorando siempre va a haber esa expectativa siempre se le va a generar esa expectativa a la persona entonces la mirada siempre desde desde las personas y acá bueno hay un acá también hay un instrumento es el instrumento guía para la identificación y medición de necesidades que es el mismo instrumento que se planteó en el primer componente es el es el mismo que se planteó en el primer componente ¿Por qué? Porque si es que estoy hablando de comparar situaciones situación una situación en la que implementé mejoras versus una situación inicial podría volver a utilizar las mismas herramientas de recojo de información ¿No? Para decir ah ahora ahora tengo este este nivel ¿No? Este nivel he alcanzado este nivel este desempeño referido a la calidad del servicio y lo puedo comparar entonces también se podría utilizar esta guía utilizada en el en el primer en el primer componente entonces ahí estos cuatro primeros componentes como ven hay una explicación secuencial ¿No? identifico las necesidades y expectativas reviso cuál es el valor del servicio identifico una brecha esa brecha fortalezco el servicio o sea mejoro todos los componentes que se puedan mejorar el servicio y luego dejo dejo algo y dejo un indicador ¿No? Y a través de ese indicador hago seguimiento, medición y análisis y ahí se genera un ciclo de mejora ¿No? Ahí estoy generando un ciclo de mejora. En realidad lo que se busca instalar es eso. Cuando cuando se pregunta cuando esta pregunta de cultura de calidad que de hecho vamos a ver luego ¿No? Eso es cultura de calidad ¿No? O sea he cambiado ayer yo les mencionaba que simplemente implementar un sistema de gestión de la calidad o implementar la norma ¿No? Es un cambio ¿No? Es cambiar un chip ¿No? Para yo ¿No? De la experiencia que tengo en este tema ¿Qué chip se cambia? Se cambia el chip de cómo tomo decisiones y ¿Cuál es ese cambio del ¿No? Referido a cómo tomo decisiones que tomo decisiones sobre la base de hechos que han ocurrido y esos hechos que han ocurrido se obtienen del seguimiento, medición y análisis. Ya no tomo decisiones sobre la base de lo que yo creo, pienso, se me ocurre. Ahora instalar eso es muy difícil ¿No? Hacer ese ese cambio ese cambio en el en el en nuestras formas de trabajo milenarias ¿No? Es muy complicado, es muy difícil ¿No? Este pero lo que se pretende es que la norma y en general creo que muchos de los temas que han ido surgiendo no solamente gestión pública sino este herramientas parecidas ¿No? De otros de otros rectores es generar esas rutinas ¿No? De tomar decisiones sobre la base de hecho ¿No? La base de esos hechos son mediciones ¿No? Métricas, indicadores, metas, objetivos ¿No? Tener rutinas de seguimiento serias ¿No? Que no sean algo sean anecdóticos ¿No? Entonces ahí se cierra digamos dentro del del modelo se cierra un ¿No? Dentro de este modelo se cierra un círculo ¿No? Y ahora hay dos componentes que son transversales ¿No? Hay dos componentes que son transversales ¿No? Hay dos componentes que son transversales. Uno es liderazgo y compromiso de la alta dirección. Este componente transversal de de liderazgo y compromiso de la alta dirección lo que busca es que el que la que la la alta dirección que en las entidades del estado decir alta dirección no es hablar de no es algo como puede ocurrir en el privado algo abstracto ¿No? La alta dirección de un ministerio es es el despacho ministerial sus dos viceministros y la secretaría general ¿No? Entonces se sabe quiénes forman parte de la alta dirección en las entidades del estado. Ahora estas personas ¿No? Que ocupan estos cargos de alta dirección no van a estar involucradas pues en 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 hacer las mejoras en el seguimiento y la también ¿No? Pero lo que sí se busca es que tengan algunos momentos de intervención importantes en implementación de la norma ¿No? Por ejemplo en otorgar recursos es una manera de 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 demostrar que estoy comprometido que estoy involucrado con la 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 búsqueda de la calidad ¿No? De 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 los servicios. Ahí se habla de generar también condiciones ¿No? Este para para implementar la norma ¿No? Eso es un poquito abstracto ¿No? Yo me no no tan abstracto algo que es real es asigné recursos ¿No? Asigné gente personas dispuse que parte de su tiempo esté dedicado a ese incluso a veces hasta full time ¿No? Otro momento por ejemplo en el que puede intervenir ¿No? Es en en vamos a ver más adelante luego que hay un hay un proceso de implementación en por ejemplo de seleccionar cuál es el servicio sobre el cual se va a hacer en la implementación del modelo porque como vamos a ver esto no se implementa de golpe en toda la entidad hay que seleccionar servicio ¿No? Hay 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 que priorizar algún servicio ahí también puede intervenir en alguna reunión de priorización ¿No? O de selección ¿No? ¿En qué otro momento? En seleccionar mejoras en decirles tenemos todo una un hemos identificado cinco o seis mejoras ¿No? Las hemos priorizado ¿No? Hay un equipo para eso pero en la alta dirección puede con su rol de 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 conductor de dirección podría decidir una una priorizar una u otra ¿No? Entonces ahí está se está demostrando de manera eh con evidencia objetiva el compromiso de la alta dirección ¿Sí? Y el siguiente componente lo vamos a pasar rápido porque cultura de calidad este lo vamos a ver mañana ¿A qué con qué está referido la cultura de calidad? Con que cualquier persona que trabaje en una entidad o servidor interiorice que el trabajo que hace así no esté vinculado directamente con la prestación de un servicio de alguna manera impacta con la calidad ¿No? Así sea una persona que trabaja en una oficina en oficinas de 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 apoyo ¿No? En recursos humanos en abastecimiento su trabajo impacta en la calidad ahora hay uno hay unas está el proceso de implementación ¿Sí? Tiene cuatro etapas la de condiciones previas planificar ejecutar y el de y la de seguimiento y y la primera etapa la de condiciones previas aparte así mismo es hay cuatro subpasos ¿Sí? Uno es en el primero es en el que se priorizan los servicios para la aplicación de la norma ¿No? Esto es bien importante y es un cambio que se lo han se lo han copiado en la contraloría este si por ahí ustedes conocen antes la directiva del sistema de control interno era una aplicación en toda la entidad y yo creo que ese fue de todos los de todos los eh los factores que hicieron que no sea no hay una implementación del sistema de control interno así este en las entidades fue querer implementarlo de golpe todo en toda la entidad ningún sistema de gestión simplemente así todo se hace de manera eh progresiva ¿No? Entonces acá se priorizan los servicios para la aplicación de la norma entonces para eso tengo que tener un conocimiento de la entidad y tengo que tener criterio cuando se habla de conocimiento de la entidad esto es algo que de repente no está así explícito en la norma que es bien importante y yo lo digo como porque lo he visto ya en las entidades cuando en el primer tramo ¿No? Un insumo bien importante para conocer a la entidad son las normas sustantivas de la entidad o sea aquellas normas que establecen las competencias de la entidad la norma de creación una ley de organización y funciones por ejemplo ¿No? Yo les digo porque hay entidades que cuando se les decía ¿Cuáles son sus servicios? Te los podían contar pero cuando les preguntaban si en tu ley de creación por ejemplo ¿Cómo está? ¿Dónde está eso? Ya más o menos te das cuenta de que no conocían la ley de creación de la entidad porque se les hacía todo un rollo encontrarla. Trabajamos en entidades del estado y digamos hay un marco legal. Y bueno y otros otros documentos de gestión que sirven digamos para terminar de validar eso es las políticas los planes estratégicos ¿No? Este eh y algunos otros documentos de gestión ¿No? Pero yo creo que con esos tres en esos tres documentos las políticas las el las normas sustantivas que determinan las competencias de las entidades los planes vinculados a los servicios y las políticas ahí debería ser suficiente para tener una identificación de los servicios de la lista de servicios. Luego se aplican criterios vamos a una diapositiva siguiente sobre los criterios ¿No? Lo siguiente es la designación del responsable ¿No? Se designa un perdón la designación del equipo para esto se designa un responsable de la implementación y ese responsable es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad ¿No? Va a tener un equipo. Se ha establecido una norma que es el equipo de mejora continua. Si es que no está activo lo que dicen las normas que se tienen que activar ¿No? Luego viene la definición del alcance. Esto es para acotar ¿No? Por ejemplo hay servicios se puede seleccionar un servicio que una entidad lo brinda a nivel nacional pero implementar un servicio una mejora ¿No? implementar el modelo en todo el todo o sea un servicio que se replica a nivel nacional puede ser complejo entonces se puede acotar a una región por ejemplo y luego viene la identificación de la cadena de valor del servicio ¿No? Digamos como cierre como ¿No? Hay que identificar el segmento de personas los límites del proceso la finalidad del servicio hay toda una guía también para etcétera ¿No? Respecto a los criterios hay unos criterios obligatorios ¿No? No es no es una lista ¿No? Este finita son estos por lo menos ¿No? ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los servicios? ¿Qué tanto ese servicio impacta la satisfacción de la persona? ¿Qué tan demandado es el servicio? ¿Cómo se vincula con los objetivos estratégicos? ¿Cuál es el grado de articulación con algún programa presupuestal ¿No? Y el grado de avance de la implementación de la gestión por proceso. Entonces estos criterios son por lo menos alguno de ellos se tiene que utilizar para seleccionar los servicios. Otro aspecto importante sobre este tema es el responsable de la implementación. Les decía que el responsable lo designa la máxima tarjeta administrativa. Pero es importante que este responsable no sea un emisario no más. No sea alguien ahí un este alguien que que no se involucre. Tiene que tener poder de decisión este para para finalmente la mejora de los servicios ¿No? Va a ser el responsable de la aplicación de los instrumentos ¿No? Entonces es alguien que lidera digamos la implementación de la norma finalmente ¿No? Este es el que lidera y tiene para esto un equipo que es el equipo de mejora continua. Si el equipo de mejora continua no está activo no ha sido designado ¿No? Acá va a ser el momento de hacerlo ¿No? Luego tenemos la etapa dos que es la de planificar. En la etapa de planificar acá hay un momento bien importante ¿Sí? En esta etapa de planificar consiste en la aplicación del 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 llamado autodiagnóstico ¿No? Este autodiagnóstico se aplica o sea ya ya elegí el servicio ¿No? Elegí un servicio ya tengo el equipo ¿No? Eh ya lo acoté en 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 casos hubo necesidad de acotarlo ¿No? Entonces al servicio que he priorizado le voy a voy a hacerle un autodiagnóstico. Es una herramienta. bastante larga que esté en la norma ¿No? Eh el equipo hace este autodiagnóstico que básicamente es son una serie de preguntas que tienen un puntaje ¿No? Mediante los es un termómetro ¿No? Lo que se hace es identificar el grado de avance el grado de 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 madurez que tiene el servicio que se ha seleccionado versus el modelo porque las preguntas que están contenidas en este autodiagnóstico están empaquetadas en función a los componentes que les he explicado ¿No? Entonces se responden ahora las preguntas no son si no sino si es que se responde que si se cuenta con algún documento de gestión por ejemplo tiene que haber evidencia objetiva que se tiene lo que se está respondiendo que si se tiene que si se está cumpliendo ¿No? En función a eso se asigna puntaje. La herramienta que se se tiene disponible es un Excel te calcula te hace un cálculo ¿No? Y sobre ese cálculo se determina un cumplimiento. Y va a haber un nivel un nivel de cumplimiento ¿No? Y lo siguiente es sobre la base de los de los puntajes menores ¿No? Voy a priorizar actividades de mejora y eso va contenido en un cronograma de actividades ¿No? Entonces probablemente este sea el paso más puede ser más complejo ¿No? Del proceso de implementación pero es el que se tiene que hacer con 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 más conciencia ¿No? De que siendo sinceros ¿No? Porque si es que el auto diagnóstico se llena este digamos que no hay evidencia objetiva de que estoy diciendo que cumplo algo estoy auto engañando ¿No? Entonces diría acá es tener una una foto de cuál es el desempeño y sobre la base de esa foto ver qué actividades de mejora puedo implementar y eso va contenido en un cronograma de actividades ¿No? Y aquí en ese cronograma tiene que haber el alcance de actividades fechas responsables ahí creo que no estoy ahí creo que todos conocemos que debe tener como mínimo un cronograma de actividades ¿No? Ese cronograma luego lo lleva a la etapa de ejecutar ¿No? Este digamos que acá como como el 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 autodiagnóstico han salido preguntas por cada uno de los componentes por cada uno de los componentes voy a tener una foto de nivel de cumplimiento por cada componente ¿No? Voy a tener actividades de mejora por cada componente acá lo que se busca es hacer una implementación ordenada o sea empezar por el primer mejoras en el primer componente por ejemplo ¿No? Nunca he hecho una encuesta para conocer cuáles son las necesidades expectativas de las personas entonces probablemente esa sea probablemente no esa va a ser la primera actividad contenida en el cronograma aquí la idea es seguir esa secuencialidad y con eso lo que hago es fortalecer el servicio y por último tengo la etapa de seguimiento y control acá lo que yo busco es medir de alguna manera el grado de efectividad ¿No? De las acciones del de la implementación de las acciones del cronograma ¿No? O sea lo que quiero es comprobar este la implementación de las acciones del cronograma ¿Para qué? Para tomar decisiones respecto al avance y la implementación de ese cronograma ¿No? Y esas decisiones me pueden llevar a realizar ajustes ajustes en las en las actividades ¿No? Este ajustes que de repente ajustes del cronograma ¿No? pero lo que se busca es eso ¿No? Es el seguimiento y control ¿No? En realidad acá está está dividido ¿No? Seguimiento es para verificar que se han cumplido ¿No? Se está cumpliendo con el cronograma ¿No? Hay hay una hay un grado de efectividad de la implementación de las acciones del cronograma ¿No? ¿Para qué? Para hacer ajustes. Y el control está más vinculado con con que las entidades tienen que hacer tienen que hacer unos reportes ¿Sí? Unos reportes. Hay dos tipos de reportes mencionados en la norma. Uno se hace semestralmente, ¿no? Semestralmente se reporta el nivel de avance de la norma. Y ese es un corte. Donde estuve, ¿no? O sea, donde el semestre ocurrió, ahí tengo que hacer el reporte de lo que ocurrió en eso. Es una foto de lo que ocurre en el momento. Y otro tipo de reporte es el que se elabora por el cierre de cada una de las etapas. Por el cierre de cada una de estas etapas del proceso de implementación. Yo lo que tenía entendido era que en Secretaría de Gestión Pública, que yo ya no estaba, había unos modelos, digamos, de reportes. Inclusive creo que hasta había un, se estaba pensando en una aplicación, ¿no? Para poder, digamos, que a las entidades se les haga más sencillo cargar esta información. Y bueno, y eso es todo. Esas son las cuatro etapas, ¿no? Esas son las cuatro etapas. Entonces, vamos a hacer una pregunta, una última pregunta para cerrar. Esta pregunta está medio enganchada con la siguiente sesión. Y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas. Gracias, José. Vemos la pregunta que se menciona un factor organizacional que considera clave para implementar un modelo de calidad de los servicios públicos. Como indica la pregunta que está en pantalla, muchos consideran que el compromiso y la planificación son factores claves para implementar un modelo. También vemos otras respuestas, pero vemos que son las respuestas que son más notorias. Por ahí también vemos capacitación. Yo logro ver compromiso, planificación. Acá también es abierto, ¿no? Y, claro, de repente puede haber mencionado como factor organizacional, ¿no? O sea, ¿qué es un factor organizacional? Y pueden haber nuevamente factores más objetivos, por ejemplo, ¿no? las personas, ¿no? Es un factor. Las personas es un factor, ¿no? El compromiso es algo más subjetivo, ¿sí? Y muy parecido, en realidad bien parecido a la primera pregunta, a la pregunta de apertura, ¿no? De repente yo esperé encontrar un factor organizacional, los sistemas, las tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo. Pero estoy encontrando que hay un factor que es el compromiso, ¿no? Este, y la planificación. Sobre el compromiso, yo, a ver, de hecho está, es un componente, ¿no? O sea, es un componente del modelo, ¿no? El componente 5 habla de la alta dirección debe estar comprometida, ¿no? Con la implementación de la norma, ¿no? Y les he mencionado que eso no es, hay formas de demostrar que la alta dirección está comprometida con la implementación de la norma, ¿no? Por ejemplo, asignando recursos, seleccionando, participando en la selección del servicio, participando en la selección de mejoras, son formas reales de comprometerse. Pero no solamente la alta dirección, ¿no? Esto, digamos, todos, las personas que trabajan en una entidad del Estado, en una organización privada también, ¿no? de alguna manera tienen que comprometerse, en algunos casos involucrarse, ¿no? En implementar un, ¿no? En implementación de un modelo de calidad. Por ahí vi también, vi un tema de planificación, ¿no? De hecho, este, o sea, eso, por ejemplo, puede ser algo más, es un instrumento, ¿no? Eso es más un instrumento. Este, si bien acá no hay un plan, lo que se dice es un cronograma, ¿no? Que es lo último que les he mencionado, o sea, o lo penúltimo, ¿no? La implementación del, una de las fases, una de los, de las etapas, incluye la elaboración de un cronograma para la implementación de la, veo por ahí a ver cultura, organizacional, cambio, tecnología, responsabilidad, calidad, ¿sí? Por ahí vi un tema de sensibilización, yo también considero que a veces es importante un factor, o sea, sensibilizar no es capacitar, sensibilizar es que por ejemplo, ¿no? El titular de la entidad que está comprometido con la implementación de la norma, sea el que dé la primera, el play o no en la implementación de la norma. Entonces me sensibilizó, fuera de que entiendo, no entiendo los pasos, estoy sensibilizado de que el titular de la entidad está, es una prioridad de la entidad. Listo, muchísimas gracias por tu exposición, José, pasamos a la ronda de preguntas y la primera pregunta es, ¿existen lineamientos que orienten la creación de un servicio de calidad? Así con ese nombre, no, así con ese nombre no existe. o sea, la misma norma, la misma norma lo que busca es pasar, o sea, es tener un servicio, ¿no? en el que yo, o sea, a través del cumplimiento de las, de los, de las etapas, ¿no? y de la incorporación de estos componentes que yo he explicado, ¿no? lo que se busca es tener justamente un servicio, ¿no? de calidad, ¿sí? Pero como que lineamientos así fuera de la norma, lo que hay son unos lineamientos, pero que lo que busca es implementar la modernización, ¿no? y dentro del tema de la modernización hay algunos aspectos que tienen que ver con, con la, con la calidad de la prestación, ¿no? Pero no, o sea, los lineamientos son la norma, ¿no? Ahora, yo quiero, sí quiero, de repente, aprovecho para, para aclarar unos términos, unos términos que están dentro del ámbito del sistema administrativo de modernización, ¿sí? La, el reglamento del sistema administrativo en algún momento menciona que se ejerce a través de tres tipos de documentos distintos, ¿sí? Uno, son los lineamientos, otro, son las directivas y otras son las normas técnicas, ¿sí? O sea, para el sistema administrativo, solamente estoy hablando del sistema administrativo de modernización, no sé cómo será en el sistema administrativo de contabilidad, de presupuesto, cada rector tiene una forma de ejercer la rectoría o de regular la rectoría. En el caso del sistema administrativo de modernización hay tres tipos, tres maneras de regular. Uno son los lineamientos, ¿sí? Los lineamientos son como que ideas muy agregadas, ¿no? Como mandamientos, ¿sí? Muy agregados que te orientan, que te orientan hacia hacer algo, pero no te dicen cómo hacerlo, solamente son orientadores, te dicen, te dan algunas ideas muy generales, ¿no? Luego están las normas técnicas, las normas técnicas como la de calidad, esa sí te dice cómo hacerlo, ¿sí? O sea, la norma técnica está, y eso se los han proporcionado, es un documento bastante largo, ahí te dice cómo, formatos, quién, o sea, guías, eso, esa es una norma técnica. Y la otra tipo de documentos son las directivas. La directiva es el tipo de documento que establece como que reglas de trabajo entre las entidades y la Secretaría de Gestión Pública como rector del sistema. Por ejemplo, hay una directiva que habla de cómo es el proceso y establece las reglas de la entidad y de gestión pública, por ejemplo, plazos para la modificación de un ROP. Entonces, en la directiva dice, ojo, tu entidad para que yo revise tu ROP me lo tienes que entregar de esta manera y yo me lo entregas de esta manera y lo reviso. Si está bien, me voy a morar 25 días en responder. Entonces, esa es una directiva donde se establece como que reglas de trabajo entre el rector en este caso de gestión pública y las entidades públicas que están dentro del marco de esa rectoría. La pregunta de hecho es si existen lineamientos, no, pero existe la norma técnica que es algo mucho más de lineamientos bajo el concepto de, bajo el, cómo regula, bajo las tres formas de regular que tiene el sistema administrativo de modernización. O sea, no existen lineamientos porque no hay nada agregado, ¿no? Pero lo que sí existe es una norma técnica que es súper desagregado que es lo que yo les he explicado, les vengo explicando en estas conferencias. Continuamos con las preguntas. Nos dicen, ¿cómo incorporar evaluaciones con indicadores estandarizados de manera objetiva que puedan desarrollarse por entidades externas o supervisores? Un entidad externa, yo, yo, o sea, y esta pregunta le aplica, esta respuesta, perdón, le aplica a varias cosas, ¿ah? Este, un externo no es buena práctica que un externo te, o sea, dentro de la entidad es posible, es posible dentro de la entidad tener terceros que sobre la base de la medición de indicadores determinen si es que estás cumpliendo o sea, planeamiento lo puede hacer, es un tercero independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hacerlo afuera, aparte que es un gasto de recursos que yo creo que es innecesario, ¿no? Yo sí creo que se necesita de un conocimiento de organización y alguien de afuera no conoce. A mí, a mí, por ejemplo, me han hecho las preguntas y yo en algún momento he tenido, este, así como de la norma técnica y calidad también he tenido bastante relación con la norma de proceso, ¿no? Y no era, no era raro que nos pregunten ahí en gestión pública, por ejemplo, este, ¿a qué me pueden, este, como que recomendar, que no lo podemos hacer para empezar, este, consultores para el mapeo de procesos, pero que el consultor no conoce nada de cómo funciona la autentidad y lo vas a traer para que mapee tus procesos, eso lo tienes que hacer tú, ¿no? No hay forma de que lo haga alguien, porque es, aparte se pierde una oportunidad así única de que las personas conozcan cómo es el estado de los procesos, recogiendo justamente la información de la determinación de la caracterización de los mismos, ¿no? Este, ahora, voy así a mencionar, porque la pregunta puede ser muy amplia, ¿no? Pero, ¿qué cosas sí funcionan que yo le he visto para hacer, refería a la medición de indicadores? Uno, obviamente, tener indicadores bien definidos, ¿no? Este, porque a veces se ponen indicadores y que no se formalizan encima, este, indicadores que no tienen nada que ver con la realidad de los procesos, ¿no? Entonces, hay que saber bien cuál es la maduridad del proceso para establecer indicadores que sean realistas, que sean, ¿no? Que sean retadores, pero que sean realistas. Dos, es tener, y es lo más importante, es tener una rutina de seguimiento, de seguimiento y medición, ¿no? No puede ser una anécdota, tiene que haber una rutina, y esa rutina está vinculada con el tercer componente, las personas. Esas rutinas no son robots, ¿no? A no ser que se tengan procesos, o sea, rutinas que sean hechas por software, eso son en plantas de producción de algo. Nosotros en el Estado no tenemos no producimos, nuestro trabajo es intelectual, nosotros no producimos bienes, ¿no? Tangibles, no producimos celulares, ¿no? Ahí sí se pueden implementar ahí herramientas para hacer mediciones más automatizadas, pero acá tiene que haber personas, y personas que tienen roles distintos, ¿no? El que provee la información, el que va a recibirla y va a hacer la medición, y va a, ese es a lo que yo me refiero al tercero independiente, el que va a decir, oye, no has cumplido, si has cumplido, estás, ¿no? Y alguien que toma decisiones respecto a esas mediciones, y como apoyo, como un cuarto componente, como un apoyo, podría ser algún instrumento, por ejemplo, en algunas entidades utilizan el proyecto, ¿no? Para hacer mediciones, ¿no? Hay otros software por ahí, Excel, te sirve el Excel, y si no tienes nada, o sea, a mano, hacerlo a la antigua, ¿no? Este, pero si, digamos, esos cuatro elementos, con más o menos complejidad, en función a los servicios, a la entidad, son los que yo he visto, soy testigo de que funciona, ¿no? O sea, tener un buen indicador asociado al objetivo, tener metas bien definidas, rutinas de seguimiento, rutinas que van a estar soportadas en personas, y estos roles, por lo menos, ¿no? El que provee la información, o sea, el medido, el que mide, y el que tome decisiones de esa medición, y por ahí, si es necesario, porque es mucha data, algún medio, ¿no? Como les digo, puede ser el Excel, hay entidades que utilizan, no sé, el Stata, este, otros, otros software que pueden ser, este, de apoyo, ¿no? Pero, eso yo lo pongo ahí como algo, no, no, no necesario, ¿no? O sea, se puede hacer con un Excel, ¿no? Sobre eso, una consulta, nos acabas de decir, que hay algunas cosas que un tercero puede evaluar, como por ejemplo, si el cumplimiento o no, y justo hay una pregunta que se puede desprender de eso, que dicen, la calificación de los reclamos debe ser revisada por la propia identidad, o por otros, y qué labor desarrollan los órganos de control institucional. Con el nuevo decreto supremo, con el 020, con el 007-2020, PCM, ¿no? Se, hay responsabilidades, hay unas responsabilidades, ¿no? La primera responsabilidad de hacer algo con los reclamos es del dueño del proceso que ha sido reclamado. Ese es el primer responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que va a saber o el que va a tener la capacidad de identificar la causa de ese reclamo, ¿no? O sea, alguien de planeamiento de repente le puede dar algunas técnicas para hacer esa identificación, pero el técnico finalmente del proceso es el que va a saber, ¿no? Luego hay un siguiente nivel, de acuerdo a las normas, hay un siguiente nivel que es ya este decisores de más alto nivel dentro de la entidad, ¿no? O sea, debe haber alguna rutina también de la máxima autoridad administrativa y la alta dirección de este, obtener, porque el sistema ahora permite obtener un reporte, ¿no? O sea, titular una entidad podría ir apretando un par de botones sacando el sistema un reporte y verá de toda mi entidad los más, el reclamo más recurrente es este reclamo, ¿no? De toda la entidad de repente no es el reclamo más recurrente el reclamo A sino es el reclamo B no es el más recurrente pero es el reclamo que más se demora en responder. Entonces yo tomo acciones desde, ya desde un nivel de gestión más alto respecto a los reclamos. Y un último nivel de control de súper control ahí, de súper visor es el de la Secretaría de Gestión Pública ¿no? La plataforma del libro de reclamaciones a la Secretaría le permite tener un tablero de control de todas las entidades ¿no? Y puedo decir en el donde más reclamos hay es en en Chiclayo ¿no? Este proceso de implementación está pensado así o sea, que haya un súper tablero de control y yo pueda y los de gestión pública la Secretaría pueda ver y a partir de ello pueda tomar alguna acción ¿no? Para digamos propiciar que se hagan mejor. Ahora, la Contraloría este sí está involucrada hay una obligatoriedad para empezar de cumplir con los plazos ¿no? O sea, la Contraloría siempre va a estar ahí mirando que se cumplan los 30 días para responder los reclamos pero aparte la norma también habla de que hay que hacer un reporte y un digamos uno de los que reciben ese reporte es la Contraloría ¿no? El perdón el órgano de control institucional el órgano de control institucional no la Contraloría el órgano de control institucional el OSI de la entidad Ahora, la Contraloría como ente rector del Sistema Nacional de Control tranquilamente podría entrar a cualquier entidad y pedirles información o sea, tiene toda esa potestad para hacerlo o sea, que no habría ningún problema en que la Contraloría ya no los OSI no el OSI sino la Contraloría lo haga Y continuamos con las preguntas es ¿cómo elaborar indicadores de gestión para el monitoreo análisis y mejora de las acciones en la entidad? Creo que lo mencioné durante la durante la durante la presentación en la norma se hace referencia a un documento del MEC ¿sí? Se hace un documento se hace se hace referencia a una guía del MEC para la construcción de indicadores que tienen que ver con los programas presupuestales ¿no? Pero finalmente bueno, los programas presupuestales están vinculados a servicios ¿no? Entonces, ahí hay una guía hay una guía ¿no? Ahora, no voy a entrar al detalle pero en esa guía por ejemplo se habla de tipos de indicadores hay ejemplos hay indicadores o sea es un documento que es bien sencillo está en simple el documento ¿no? Y porque yo he visto otros documentos como guías para elaborar indicadores súper complicados ¿no? entonces esta guía está bien hecha así muy sencillo ¿no? Pero como les digo ahí se habla se habla de una tipificación de indicadores de cómo construir metas o sea en realidad creo que tendrían que ir a revisar este documento esto está disponible en internet yo de repente después ahí no está no lo he puesto en el material no lo he puesto en el material pero se los puedo se los puedo proporcionar a INAP para que lo ponga disponibilidad ahora ahí lo que sí lo que sí digamos para cerrar la pregunta tampoco dejar así tan revisa la norma es que lo que sí se habla ahí es que las entidades no todas las entidades están en un mismo nivel de madurez los servicios no están en un mismo nivel de madurez entonces hay tipos de indicadores que le aplican mal al servicio no sé hay que tener una o sea no puedo yo aplicar un indicador muy complejo cuando mi nivel de desempeño o de madurez del proceso todavía digamos está en etapas muy bajas ¿no? entonces habla de algunos menciona cuatro tipos de indicadores en verdad eficacia eficiencia calidad y economía habla de esos cuatro tipos de indicadores no no los asocia necesariamente se desprende un poco la lectura de que como que el indicador más fácil es el de eficacia ¿no? es en el que yo dije que iba a hacer algo por ejemplo ¿no? este voy a vacunar al cincuenta por ciento de de personas o al ochenta por ciento de personas de una edad ¿no? con la vacuna del COVID el ochenta por ciento de personas de una edad es un mes ¿no? entonces al mes voy y mido digo ¿a cuántos vacuné? al cincuenta por ciento ochenta entre cincuenta no cumplí pueden haber n factores ahí ¿no? entonces ese es el eficacia no lo hice ¿lo hiciste? no lo hice hay otras deficiencias que tienen que ver con el uso del recurso por ejemplo ¿dónde se utiliza? yo he visto ese indicador de eficiencia ¿no? este en entidades que tienen cuyos servicios son el tipo de fiscalización ¿no? donde yo digo ¿no? un fiscalizador puede hacer por la complejidad que puede haber del proceso de fiscalización este mi indicador es que un fiscalizador haga cinco auditorías tributarias en el mes ¿no? ese es el indicador luego el de calidad ¿sí? es este grado de satisfacción ¿no? o cantidad de reclamos esos son los y el de economía es generalmente el de economía ese es el indicador de economía es generalmente es la capacidad que tienen las diferentes los diferentes pliegos de transferir recursos a las ¿no? a las entidades este digamos que eso eso es este bien bien eso es ese ¿no? cumplir plazos para transferir dinero de alguna manera para que las ejecutoras gasten bien del mes que se hace mi indicador pero los otros tres le aplican a cualquier tipo de servicio ¿sí? Listo continuamos con las preguntas nos dicen ¿cómo se ha monitoreado la variable relacionada a la corrupción en el sistema de gestión de la calidad de los servicios? no se ha monitoreado ahí sí por lo menos hasta cuando yo estuve en la secretaría no no se ha monitoreado es una digamos que hay otro hay otro esfuerzo que se viene haciendo desde la PCM en otra secretaría que es en la secretaría interiapú ahí digamos este hay todo un esfuerzo por o sea medir eso es muy difícil ¿no? o sea medir obviamente es difícil porque porque este no es visible ¿no? o sea medir el grado de corrupción y inclusive yo diría no sé si es que existe una forma de medir el grado de corrupción ¿no? no sé si no sé si es que se mide a través de gradualidad eso es lo que va porque hablar de grado cuando uno habla de grados comunicador ¿no? este es grados está vinculado a una escala entonces existe una escala de la corrupción yo creo que no existe entonces no se puede medir por grados se mide por cantidad de hechos por dinero qué sé yo ¿no? ahí de otra forma no soy experto en el tema pero ese esfuerzo lo viene haciendo la secretaría de integridad pública la secretaría de integridad pública dentro del modelo ¿no? dentro de la política el plan viene fomentando no estoy seguro si expresamente viene fomentando la implementación de la ISO 37.000 37.001 ahora no sé si no sé si es que eso así como ayer me preguntaba ¿no? tener una ISO 9000 ¿te asegura que te asegura la calidad? y yo la respondí categóricamente no tener una ISO 37.001 ¿te asegura no tener actos de corrupción? aparte la 37.001 es una ISO anti soborno no es corrupción o sea no habla de corrupción aunque son temas que están obviamente vinculados pero tener una 37.001 ¿te elimina todo riesgo de soborno? no de corrupción tampoco no voy a hablar de casos pero yo sé de alguna entidad que tiene la 37.000 implementada y tiene actos de corrupción a salir en la televisión en prensa ¿no? este tema que estamos hablando de calidad ha aparecido el tema de integridad de soborno a corrupción eso son riesgos ¿sí? o sea hay un riesgo de no cumplir con las necesidades y las expectativas de las personas ¿qué hago? establezco un documento normativo que lo que hace es gestionar ese riesgo la norma de técnica de calidad en el fondo es eso tengo algún riesgo de por ejemplo que tiene que ver con el soborno con la corrupción ya no hay una norma ad hoc del estado pero se propone implementar la ISO 37.000 entonces lo que hago es gestionar riesgos y minimizo de alguna manera este algún algún acción algún acto de eso de corrupción ¿no? por ejemplo ¿no? hay otros ejemplos en el estado ¿no? hay muchos riesgos vinculados con la seguridad y la salud de las personas ¿qué hago? para minimizar ese riesgo para está la ley y reglamento de seguridad de salud otro ejemplo del privado ¿cómo hay riesgos de contaminar de tener impactos ambientales? implemento la ISO 14.000 eso es una manera de gestionar esos riesgos ahora no hay ninguna bibliografía que te diga que cuando yo hago gestión de riesgos los elimino ¿no? o sea yo lo que hago controlo los riesgos administro riesgos pero siempre se puede presentar casos en los que por más esfuerzo hubiese encontrado algún riesgo se presentó una situación de no cumplir con necesidades y expectativas de que se accidente una persona de que hay un sobor ¿no? de que hay un acto de corrupción de que impacte negativamente en el ambiente ¿no? este o sea el origen de todo en realidad lo que se hace de los temas que estamos viendo es control de riesgos o gestión de riesgos ¿no? de diferentes fuentes ¿no? ahora sí la última pregunta José ¿en qué normas se establece la obligatoriedad de sistematizar los reclamos recibidos a través del libro de reclamación? es el decreto supremo 007-2020 PCM es un decreto supremo esa es la norma ha salido una ha salido una resolución de Secretaría de Gestión Pública con un con una norma técnica ¿no? pero el decreto supremo es el que manda Muchísimas gracias José por la exposición tenemos muchos comentarios muy positivos acerca de la misma así que por favor nos podrías dar a través de tus conclusiones tus palabras finales de la sesión nada bueno de nuevo gracias por la por la por la participación nuevamente les digo yo intento ser bien distendido con cómo lo explico ¿no? este para para que se entienda mejor ¿no? y este y las preguntas estoy viendo que en las preguntas hay algunos temas bien repetitivos ¿no? y creo que así como al final hay alguna retroalimentación para la Secretaría ¿no? de Gestión Pública ¿no? por ejemplo el tema de indicadores ese tema de indicadores creo que podría haber una una guía que no la hay nos remitimos a una guía el mes se podría hacer una guía indicador gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021